Hace tanto tiempo, mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero velarte Que tienen tus locos, tus manos, tu pie Que nunca se acaba esta luna de mí Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, leímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasan Y es que contigo mi amor Y sacuramos, pintiramos el tema Y sacuramos, pintiramos el tema Y sacuramos, pintiramos el tema Música Y sacuramos, pintiramos el tema Gracias.